¿Qué es un país soberano que un país dependiente? No da lo mismo ser un país soberano que un país dependiente. No da lo mismo ser un país que decide qué camino quiere recorrer, que ser un país que recupera las relaciones carnales que tuvimos con los países centrales en la década de los 90. Queremos ser un país soberano, un país que pueda decidir cuál es su política económica y no esté atada a lo que deciden los buitres. Un país que tenga la bandera de Malvinas enarbolada como parte de nuestra lucha por una soberanía integral. Un país que tenga su propia ciencia y tecnología. Un país que quiera desarrollar su economía a partir de agregar valor con lo mejor que tiene, que es el trabajo de su gente. Queremos discutir cuál es el modelo hacia el futuro, queremos recuperar lo mejor que se ha hecho en la última década y eso tiene que ver con la unidad, con los países latinoamericanos, con tener un proyecto común de la patria grande. Por eso, para discutir estos temas, te esperamos sin lugar a dudas el próximo domingo a las 15 horas en Parque Chacabuco. Ahí estaremos todos juntos discutiendo este y otras problemáticas del país.